En la discusión del bloque anterior, ya lo habíamos presentado, está con nosotros el entrenador de Temperley, Gastón Esmerado, que vamos a saludar. Muchas gracias por la visita, digo, porque no es usual que un entrenador de un equipo de primera división, con su equipo luchando el descenso, casi en plena fecha, digo, los resultados de hoy van a ser muy importantes también. No van a determinar, pero sí van a ser muy importantes los de esta noche. Por eso te queremos agradecer, Gato, por la presencia y la amabilidad de venir. No, muchas gracias de vuelta. Bueno, están en un momento incómodo para cualquier equipo, te tocó en algún momento hacerlo como jugador, luchar por permanecer en la categoría, ahora te está tocando como entrenador, siendo un entrenador muy noble, muy joven, un par de temporadas nomás. ¿Cómo están afrontando esto con la hidalguía que lo está haciendo Temperley, porque es uno de los equipos que se nota que hace todo lo que puede para permanecer en esta categoría? Sí, tratando de ser fuertes. Haciendo hincapié en la parte emocional, que estén fuertes las últimas cinco fechas que nos quedan por jugar, sabiendo que dependemos de un hilo. Hoy hay un resultado que nos puede condenar, estamos con el respirador. Pero hoy les dije a los chicos en la charla de que lo último es lo que queda y por más que el desenlace sea el peor, tratar de dejar una buena imagen y irnos dignamente. Me tocó comentar aquel partido en donde te despedías de Arsenal junto a Alejandro Limia, y parece que fue hace poco, pero en realidad no hace tanto, pero también ha pasado mucho en ese camino. Tuviste la oportunidad de luchar por un ascenso con Brown de Madrid como entrenador, y ahora un descenso con Temperley. ¿Qué similitudes tiene esa pelea, si las hay, y qué diferencias? Y las presiones, las presiones son iguales. Quizás uno como jugador también lo vivió y sabe que el jugador por ahí tiene ese temor en tratar de resolver algunas situaciones del partido que cuesta. Cuesta quizás, es más difícil ir a buscar un partido o crear que defender, entonces eso se nota mucho. Hoy estamos padeciendo los errores conceptuales que nos costaron perder puntos importantísimos y hoy estaríamos hablando de otra cosa. Tuvimos muchos errores propios que hoy nos llevan a estar casi descendidos, entonces es difícil. Gato 1 en general ve a Temperley y realmente no piensa que los árbitros estén condicionados o que lo quieran ayudar, eso realmente no pasa. Pero si dio un episodio puntual en este partido frente a Lanús, en donde se vio a Lautaro, Acosta, muy enojado, haciendo hincapié en la posición en la que está Temperley. ¿Cómo lo tomaste vos después cuando escuchaste las declaraciones? Cuando llegué a mi casa lo escuché, me sorprendió de la manera que lo dijo. El árbitro el sábado nos perjudicó a los dos en realidad, quizás más a Lanús por la última jugada o por la expulsión, porque sí, había tenido que echar a Mati Villasanti en tres oportunidades. Por eso yo lo saco también, porque si no me iban a quedar con un jugador menos. Pues yo creo que a nosotros no nos ayudaron, tampoco nos perjudicaron. Este partido fue puntual y lamentablemente salió más perjudicado a Lanús. Y está bueno hacer hincapié en esto, ¿no? En que la responsabilidad siempre es más del equipo, si el equipo se luce, si hace bien las cosas, con respecto a su continuidad, que focalizar como se está haciendo mucho en los árbitros. ¿Te parece eso también? Últimamente se termina hablando más del arbitraje, de los errores, que de si el equipo juega bien o no, en general, en el fútbol argentino. Sí, por eso hay que hacer autocrítica. Y lo he dicho antes en la respuesta anterior, que por errores propios, yo no le puedo echar la culpa a los árbitros por errores propios nuestros. Y me hago cargo, porque uno también, en cancha de boca, yo también por ahí perdí un poco la cordura y me expulsan por una tontería, pero después hay unas declaraciones en caliente que uno aprende de esas cosas y está bueno también recapacitar y decirlo. Pero hubo tres jugadas en el primer tiempo, en el comienzo del partido, que claramente te perjudicaron en la cancha de boca. Sí, pero todos sabemos que contra los grandes siempre los más chicos tienen esa. Me pasó como jugador. ¿En Arsenal lo has vivido también? En Arsenal, en Colón, en los estudiantes, en todos los equipos que estuve. Pero bueno, uno en ese momento está a mil y por ahí tiene que bajar un poco los decibeles y no hacer ciertas declaraciones. Yo creo que esta generación de técnicos nuevos hacen de su profesión la vida, porque trabajan 24 horas, porque están pendientes de todos los detalles y porque tienen una forma de expresar el mensaje que el intérprete termina pudiéndolo plasmar dentro del campo de juego. Tú, Temperley, que es un equipo con muchas falencias, si se quiere, comparándolo con Boca o con River, no deja de proponer y creás muchas situaciones de gol y no las convertís. ¿Cómo hacés para que durante los 90 minutos ese equipo, por llegar 1, 2, 3, 4, 5 y no convertir, no se caiga y siga manteniendo la intensidad? Porque el mensaje del primer día que llegamos es que nosotros no negociamos ni el compromiso, ni la intensidad, ni la agresividad, para ir a buscar siempre el arco de enfrente. Sabemos que no tenemos quizás la misma jerarquía que otros equipos, pero el fútbol es tan competitivo, más que nada el argentino, que cualquiera le puede ganar a cualquier y cualquiera le puede hacer equipo. Después, es lo que decís vos, creamos 5 situaciones de gol y haces una. Y por ahí los otros equipos te equivocás y en la primera la vas a buscar adentro, ahí está la diferencia en las áreas. Gastón, hablábamos de arbitrajes, de Temperley y los equipos chicos con su modestia respecto de los grandes, y que siempre pasa, ¿no? Pero vos jugaste durante mucho tiempo, fuiste referente de un Arsenal que cuando la semana pasada perdió la categoría, mucho se habló de que su mantención en primera y los títulos que consiguió, porque realmente han sido años de mucho éxito para Arsenal, tenía mucho que ver con su relación con quien fuera el presidente de la AFA o el fallecido Julio Grondona. Lo viviste de adentro. Hubo muchas críticas a Arsenal la semana pasada, justamente a la institución, por ese vínculo que de alguna forma lo habrían ayudado esa relación de Grondona con el club. Mirá, tuve 11 años de mi carrera en Arsenal, donde las viví todas. Ascender, salir campeón, pelear el descenso, entrar a las copas, y todos los días me levanté a entrenar, como lo hago ahora en Temperley. Todo lo que ganamos nos rompimos el lomo. Y siempre estaba el caballo de comisario, siempre me lo han preguntado. Sí que Don Julio armaba equipos competitivos, donde Arsenal los últimos dos años... Sí, los nombres de antes no son los de ahora. No son los de ahora, entonces sí, eso sí, lo reconozco y lo reconocí en una nota la semana pasada, que Don Julio sí tendría dos o tres jugadores de jerarquía, y quizás los pagaba él, no sé, no sabría decirte. Y después de su muerte, eso nunca más pasó. Se armaron equipos quizás con no la jerarquía que se armaba antes, y bueno, lamentablemente terminó en el desenlace que pasó la semana pasada. Gastón, tuviste muchos entrenadores en Arsenal, quizás Alfaro uno de tantos. También, bueno, bien mencionabas Estudiantes, Colón, Lanús en tus comienzos y demás. ¿Cuál es el técnico que tomás como referencia? El que, si podés, tratás de copiar o mensaje o forma de juego. Hoy por hoy, bueno, el Cholo, Simeone y Klopp. Y bueno, el Mauricio Pochettino, esos tres los tengo en el podio. Te fuiste al primer nivel. Hablabas de agresividad, los tres creo que responden a esa consigna. Algunos equipos son más ofensivos, el de Klopp o el de Pochettino con respecto al de Cholo. Pero, digo, ¿qué tomás en puntual si ves mucho Europa y qué cosas pensás que todavía tienen que copiar aquí en Argentina del fútbol europeo? Es otro fútbol igual, es otro ritmo. Están los mejores jugadores en esas ligas. Pero bueno, uno trata de copiar, bueno, lo que vos dijiste, la agresividad, la intensidad, ser un equipo corto, manejar los perfiles. Que siempre, por más que juguemos en un dibujo 4-4-2, que sea ofensivo, que busque siempre el arco rival y después estar siempre bien parados, bien ordenados. Esa es la meta y el mensaje también que nosotros bajamos. Gastón, faltan 66 días, 66 días para el Mundial. No estás en la lista, ¿no? Te quiero trasladar un poco y meterte en la piel de Sampaoli, con lo que ha sucedido frente a España en este momento, en donde hay muchos jugadores, buenos jugadores que se están luciendo, pero todavía no tenés armado el equipo, todavía ni siquiera tenés armados los convocados. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Y después preguntarte a vos puntualmente qué expectativas nos des de cara al Mundial. Sí, mirá, difícil debe ser estar en la piel de Sampaoli, más con el último resultado. Pero yo creo que hay material, hay que elegir bien. Yo creo que había que probar un poco más de jugadores del medio local, quizás en ciertas posiciones que son las que están, entre comillas, en duda. Y a partir de ahí, sí, llevar la base y rodear al mejor del mundo, que eso no es nada sencillo. Porque bueno, en el Barcelona le juega con dos jugadores que se la dan de mitad hacia adelante y resolver vos. Y acá él quizás tiene que bajar mucho y hacer otro tipo de juego para llegar a lo que él hace en el Barcelona. Siempre hablamos de Iniesta y de Busquets especialmente. ¿Y de cara a Argentina, a las expectativas con respecto al Mundial? Sí, siempre la mejor, siempre la mejor porque queremos que salga campeón. Pero bueno, quedó en evidencia que contra selecciones de grueso calibre hay que ajustar detalles, porque si no, no va a costar. Para ir cerrando Gato y agradeciendo tu presencia, ¿quién tendría que ser el 5 de la Argentina? ¿Conoces el puesto, el rol? Lo he dicho siempre, Iván Marcones. Marcones, bueno, tiene los mismos orígenes. Digo, bueno, lo conocés de muy chico. Sí, lo conozco de muy chico, lo vi crecer, lo conocí a los 16 años y lo vi crecer y se veía lo que es hoy por hoy. Lamentablemente no le dieron quizás que tenga el roce con esos jugadores de elite, ¿no? En una eliminatoria, en un amistoso. También me gusta mucho a Casíbar, Craneviter, que ya lo han probado, pero bueno. Tiene, pero yo creo que Craneviter, ahí dicen la tecla. A Casíbar y Craneviter creo que son el futuro. Bueno, Gato, muchísimas gracias. Éxitos en esta pelea. Y bueno, a seguir intentando esta muy, pero muy fructífera carrera de entrenador de apenas un par de años. Muchas gracias. La pedimos con un aplauso. Un aplauso para el Gato Gastón Enmerado.